Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la clínica Santo Tomás de Valledupar perdió la vida Carlos Martínez Fragoso, funcionario de la fiscalía herido por un delincuente en medio de hurto, que se registró en una oficina de supergiros ubicada en la calle 14 con carrera 12, en pleno centro de Valledupar. La víctima, al percatarse de la acción vandálica, trató de impedirla, pero fue atacada a bala. Un hombre mató a su prima a puñaladas la noche de este jueves en el barrio Los Mayales de Valledupar. La mujer fue identificada como Dorelis Amariz Machado, de 36 años. Al sitio llegaron las autoridades, quienes capturaron al presunto agresor, que al parecer padece problemas psiquiátricos. Una persona muerta y una herida dejó choque de motocicletas registrado en carreteras del municipio de El Paso Cesar. La víctima fatal fue identificada como Yesid Lara. Por su parte, el herido que se encuentra en un centro hospitalario responde al nombre de Jorge Daniel García. Hasta la clínica Alta Complejidad del Caribe de Valledupar fue trasladado Carlos Guillermo Padilla Oviedo, de 33 años, luego de ser herido en su mano izquierda con una navaja en medio de un hurto en la glorieta del obelisco, donde ejercía su labor como empleado de interaseo. A pocos días de las elecciones regionales, son más los simpatizantes que se unen a las propuestas de la transformación de Camilo Vieco, candidato a la Alcaldía de San Diego. Camilo Vieco representa una opción joven, nueva, sin maquinarias políticas, sin caciques políticos, y va a garantizar de manera significativa el acceso a los servicios públicos de calidad, las mejoras de todos los sectores, incluyendo el sector agropecuario, que es la plataforma económica de nuestro municipio. Quiero también resaltar que San Diego lo ha entendido. En las últimas encuestas estamos viendo que la intención de voto está subiendo de manera significativa a favor de esta campaña y pienso que el momento es ahora. Vamos a transformar el municipio de San Diego. ¡Somos los maestros del César! Recargados de conocimiento regresaron 45 docentes del departamento, enviados a Canadá por la gobernación del César para perfeccionar el inglés. Fueron días increíbles, realmente ha sido una aventura maravillosa. Este viaje nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber ido a Victoria. Victoria es una experiencia inolvidable para nuestra cultura, para nuestro profesionalismo, para entregar todo lo que aprendimos a nuestros estudiantes. Nosotros fuimos a capacitarnos y mejoramos nuestras habilidades de lingüística en el idioma inglés, pero aquí lo más importante son los estudiantes, que a corto o a mediano plazo se verán los resultados. Gracias a la tecnología de la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, alrededor de 70 niños serán beneficiados con el programa Operación Sonrisa. La Clínica Alta Complejidad del Caribe tiene la tecnología, la infraestructura y el recurso humano, sobre todo el recurso humano con unos temas de humanización y de servicio, no solamente para el paciente, sino para su familia. Hemos crecido en eso, en el tema de calidad y la prestación de servicio, la humanización. Y tenemos una infraestructura, tenemos 13 quirófanos y están disponibles, tenemos especialistas y la Fundación Operación Sonrisa trae equipos especializados, nacionales e internacionales, para que el éxito de esta cirugía. Tras fuertes lluvias que se registraron la tarde de este jueves en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, cinco barrios resultaron inundados por el desbordamiento del río Manaure. Según el pronóstico nos llegó una circular especial el día de ayer por parte de la Unidad Nacional, nos mencionan que podría estarse escondiendo hasta el día de mañana. La comunidad pastoral del municipio de Pueblo Bello agradece a la administración municipal por el apoyo recibido en estos cuatro años por parte del alcalde, Danilo Duque. Alcalde Danilo, queremos decirte algo. Gracias por permitirnos predicar el evangelio a través de la radio. Gracias por su apoyo en pandemia. Gracias, alcalde, por la aprobación de la política pública de libertad religiosa en el municipio. Gracias, señor alcalde, por el apoyo incondicional del Día a la Biblia. Gracias, alcalde, por la legalización de los predios donde se celebran los cultos. Pero también muchas gracias, mi amigo y alcalde, por el gran apoyo al pueblo cristiano. Gracias, alcalde, alegraste al pueblo. ¡Y la hiciste bien! Usuarios de la EPS Ecosalud denuncian demoras en la entrega de medicamentos. Yo vine la semana pasada y traje, vine a reclamar mis medicamentos del hijo mío. Y me dijeron que me hacían llegar estos de miércoles a hoy. Y vine porque, ajá, yo no voy a dejar morir el hijo mío. El hijo mío tuvo 17 días en la clínica. Y vengo a reclamar el medicamento y es la hora y no me ha llegado el medicamento. Algo impresionante. Yo hoy, como acudiente de mi madre, vengo a buscar medicamentos y tengo casi una semana de estar esperando medicamentos del mes pasado. Supuestamente son ellos que de sin ficho y tengo que esperar hasta las 2 de la tarde. Tengo una discapacidad de epilepsia, artrosis en los huesos y agudeza visual. El médico Julio Julio Peralta, candidato al Consejo de Valle de Upar, invita a toda la ciudadanía a votar por él este 29 de octubre. La invitación muy especial, muy cordial, es para votar por un candidato que haya demostrado compromiso con causas sociales. Que haya defendido una causa social, como nosotros lo hicimos por el Hospital Rosario Pumarejo de López. Como hemos defendido la causa de los trabajadores en el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Como hemos alzado nuestra voz de protesta en contra de las humillaciones y de cómo pisotean a los trabajadores de la salud en el municipio de Valle de Upar. Si ustedes identifican el partido del girasol Alianza Verde y el número 7, eligen como concejal a Julio Julio Peralta.